Con un gran carnaval sobre el escenario y platea del anfiteatro municipal, se dio por finalizada la cuadragésima versión del Festival Nacional de Folclor de San Bernardo, el que reunió durante cuatro jornadas a más de 30.000 personas que disfrutaron con lo mejor de nuestra danza y música nacional. La noche de clausura contó con las presentaciones de despedidas de los grupos internacionales Remelecho de Brasil, Not Nuit de México y Renacer de Caacupé de Paraguay. En el caso del ballet folclórico juvenil de San Bernardo, su muestra fue ovacionada por los más de 8.000 asistentes, quienes aplaudieron el trabajo de sus integrantes, quienes forman parte de un ballet creado gracias al 2% de cultura de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional y el apoyo brindado por la Gobernación del Maipo y la Municipalidad de San Bernardo. Del mismo modo, la festiva y colorida presentación del taller Millaray cautivó con su numerosa agrupación. También cabe mencionar el importante reconocimiento que los organizadores entregaron a los connotados folcloristas Jorge Cáceres y Arturo García. Finalmente, un nutrido grupo de artistas dio vida a una colorida y festiva presentación que avivó los ánimos con los aires pascuense, rondas de niños y un gran carnaval final que repletó el escenario de un festival que, una vez más, brilló en la capital del folclor. ¡Gracias!